Un hombre identificado como Ciro Antonio de 35 años de edad, quien también utilizaba el nombre de Ignacio y los alias de El 24 El Ciro, fue asesinado a balazos en el municipio de Nabolato. El cadáver de El 24 fue dejado en la plazuela central de la sindicatura de San Pedro. De acuerdo con medios locales, era jefe de plaza del cártel de Sinaloa al servicio de los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán. El sujeto presuntamente controlaba las comunidades entre los límites de Culiacán y Nabolato, además de ser responsable de varias muertes y desapariciones. Otros medios señalan que era el responsable de la plaza de San Pedro y Aguaruto. El 24 fue privado de la libertad por un grupo armado una noche antes, aparentemente en la misma sindicatura. Su cuerpo tenía impactos de bala en la espalda y en la cabeza, sin embargo las autoridades no localizaron casquillos en los alrededores. En dicha zona diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han encontrado decenas de cuerpos durante los últimos años, entre ellos, los de policías que fueron privados de la libertad en 2017, cuando se registró la guerra entre los Damaso y los hijos de El Chapo por el control del cártel de Sinaloa, pero se cree que algunos todavía permanecen sepultados clandestinamente. Apenas en enero de 2021, integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras fueron atacadas a balazos por entrar a una hacienda abandonada en dicha zona, donde tenían reportes de fosas clandestinas, cuando pudieron regresar con las autoridades, descubrieron que era un lugar de tortura y exterminio, donde lograron rescatar cuatro cuerpos, pero después comenzaron a recibir amenazas de muerte. Algunas integrantes de los colectivos de búsqueda, responsabilizaban a esta persona, por la privación de la libertad de sus familiares, quienes todavía no han sido localizados. El medio sinaloense La Pared informó que el 24 además estaba relacionado con la desaparición del agente Josimar, quien lleva más de cuatro años sin aparecer. Informó que en su cuenta de Facebook, su madre, líder de un colectivo de búsqueda de personas, puso un mensaje tras el deceso de El 24 que citaba lo siguiente. Te perdono desde muy dentro de mi corazón por el daño que le hiciste a mi familia llevándote lo que más amaba, por eso y por más rezaré para que tu madre no sea perseguida por el llanto de nuestros desaparecidos, y de las miles de madres que lloran por lo que parió. Gracias por ver el video.